Ese hombre quiso hacerte daño No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes He de decirte lo que ella me habló Cuéntale que estoy bien Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Convénsela No lo puedo hacer Convénsela No le queda si es mejor Que al final hay alguien que piensa en mí Que tiene un tiempo que me demuestra amor Sé que él le mintió Sé que él le mintió Ese hombre se nota que la tiene La he visto tan cambiada Que está mucho mejor Tú lo sabes Y por eso te duele Él ha puesto en su vida Una ilusión Si pudiera hablarle Sé que él comprendería Que yo le haría saber Que ya está junto a él Por dolor Ya no te engañes Ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Hacer calor Aunque sé lo que sientes Que tengo que decirte Lo que ella me habló Cuántale que soy feliz Que a veces me tope la mirada atrás Pero no tengo miedo Quiero cambiar ¿Cómo puedo cambiar? Ya cansado de ti ¿Cómo puedo cambiar? Desde que hoy he vuelto a querer Que alguien necesita por fin mi amor Que con pequeñas cosas Me ha hecho un bien Ese hombre robó Ese hombre robó Ese hombre robó Quiero hacerte daño No le guardes rincón Comperente No lo dudes Es tu amigo Y te quiere Porque ese hombre Ese hombre Soy yo Soy yo Que alguien necesita por fin mi amor 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 Que alguien necesita por fin mi amor